La 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 ¿Qué pasó Carlos? ¿Qué quieres que te preste un plumón? Sí, claro, nomás déjame sacar mi estuchera ¿Qué? ¿Qué por qué saques mi mochila? ¡Qué gracioso eres Carlos! Es mi cartuchera Ajá, ¿por fin qué color quieres? ¿Qué plumón? Cuéntame ¿Azul? Sí tengo azul, mira, tengo varios tipos de azul Tengo azul claro, azul oscuro, azul mar, azul ojos de la muñeca diabólica Nabel Azul perrón, azul natanperrón, azul... Que es azul pero no es tan azul y azul azul ¿Cuál quieres? ¿Azul delfín? Bueno, toma, pero primero que nada me tienes que firmar estos documentos Estos documentos Firmame aquí, 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 aquí Y aquí me pones tus dos huellitas, ¿ok? Ok, listo Todo bien Ok, por último, para ver, pela el ojo Para tomar una foto en el iris Listo Toma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!